Lo que yo podría decir para resumir su vida es, fue un gran educador. Yo creo que el principal legado de Francisco ha sido el convertirse como en brújula de la universidad. Es un gran señor y un gran humanista. Siempre nos contó muchos cuentos de chiquitos, a sus nietos siempre les contó cuentos. Y sí, yo diría que es un contador de historias maravilloso. La circunstancia en el país nos facilitaba exponer una idea que en principio era un poco el sueño loco de unos estudiantes para convertirse en una verdadera empresa nacional. Con la ocasión del 9 de abril, el Bogotazo, la clase dirigente colombiana resolvió apoyar una idea de unos muchachos muy jóvenes. Yo tenía 22 años, el doctor Lacerna 25 años y conseguimos el apoyo de esa clase dirigente que vio mucho entusiasmo, mucha fe en nosotros y un sentimiento que era general en la juventud de nuestro tiempo de hacer algo importante por Colombia, por devolverle en alguna forma al país lo que hemos recibido como un privilegio. La gente que no ha ido en los últimos 20 años se queda asombrada y nosotros mismos nos quedamos asombrados de lo que es la universidad hoy día como estructura física, como estructura financiera, como estructura académica y como institución al servicio de Colombia, que finalmente es la razón última de la existencia de la universidad. En la televisión se ve uno como menos feo, ¿no? Con el humor bogotano, fino, medio negro, escéptico, pero siempre con algo agradable y divertido. En el momento preciso. Gracias. 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 Gracias.